De todas las historias de la historia, la más triste sin duda es la de España. Porque termina mal como si el hombre harto ya de luchar con sus demonios. Quisiera terminar con esa historia de ese país de todos los demonios. De ese país de todos los demonios. A menudo he pensado en esos hombres, a menudo he pensado en la pobreza, de ese país de todos los demonios. Y a menudo he pensado en otra historia. Distinta y menos triste en otra España, en donde ya no cuenten los demonios. En donde ya no cuenten los demonios. Pido que España expulse esos demonios. Pido que España expulse esos demonios. Que sea el hombre el dueño de su historia. Que sea el hombre el dueño de su historia. De todas las historias de la historia. La más triste sin duda es la de España. La más triste sin duda es la de España. La más triste sin duda es la de España. La más triste sin duda es la de España. La más triste sin duda es el revived readerísima. escuchar. La reina estaba labrando, la hija durmiendo está, levantaos alba niña de vuestro dulce folgar. Sentiréis cantar hermoso la sirenita del mar, no es la sirenita madre la de tan bello cantar, sino es el conde niño que por mí quiere finar. Si por tus amores pena o mal haya su cantar, y porque nunca los goce, yo lo mandaré matar. Si lo manda matar madre, juntos nos han de enterrar. Él murió a la medianoche, ella los gallos cantar. Ella como hija de reyes, la entierran en el altar. Él como hijo de conde, unos pasos más atrás. De ella nació un rosal blanco, del nació un espino al bar. La reina llena de envidia, ambos los mandó cortar. El galán que los cortaba, no cesaba de llorar. De ella naciera una garza, de él un fuerte gavilán. Juntos vuelan por el cielo, juntos vuelan para paz. El galán que los cortaba, no cesaba de llorar. El galán que los cortaba, no cesaba de llorar. El galán que los cortaba, no cesaba de llorar. El galán que los cortaba, no cesaba de llorar. El galán que los cortaba, no cesaba de llorar. El galán que los cortaba, no cesaba de llorar. las alegrías de antaño, si me muero de este mal, no me enterréis el sagrado. No quiero paz de la muerte, pues nunca fui bien amado, enterréisme en prado verde, donde pasé mi ganado. Con una piedra que diga, aquí murió un desdichado, murió del mal del amor, que es un mal desesperado. Ya lo llevan al pastor, en medio del verde prado, al son de un triste cencerro, que no hay allí campanario. Tres serranitas le lloran, al pie del monte serrano, una decía, ay, mi primo, otra decía, ay, mi hermano. La más chiquitita de ellas, adiós lindo enamorado, mal te quise por mi mal, siempre viviré penando, Siempre viviré penando. Haz a la dama un día la vergüenza perder, esto es muy importante, si la quieres tener, una vez que no tiene vergüenza la mujer, hace más diabluras de las que amenester. Talante de mujeres, ¿quién lo puede entender? Su maestría es mala, mucho su mal saber, cuando están encendidas y el mal quiere nacer, el alma y cuerpo y fama, todo echan a perder. No abandones tu dama, no dejes que esté quieta, siempre requieren uso, mujer, molino y huerta. No quieren en su casa pasar días de fiesta, no quieren el olvido, cosa probada y cierta. Es cosa bien segura, molino andando gana, huerta mejor labrada, da la mejor manzana. Mujer bien requerida, anda siempre lozana, con estas tres verdades, no obrarás cosa vana. De jonas un mujer, te contaré la hazaña, si la estimas en poco, cuéntame otra tamaña. Era don Pitas Pallas, un pintor de Bretaña, casó con mujer joven que amaba la compañía. Antes del mes cumplido, dijo el señor a mía, a Flandes quiero ir, regalos portaría. Dijo allá, monseñor, escoged vos el día, mas no olvidéis la casa, ni la persona mía. Dijo don Pitas Pallas, dueña de la hermosura, yo quiero en vuestro cuerpo pintar una figura, para que ella os impida hacer cualquier locura, Dijo allá, monseñor, haced vuestra mesura. Pinto bajo su ombligo, un pequeño cordero, y marcho Pitas Pallas, cual nuevo mercadero. Estuvo allá dos años, no fue azar pasajero, cada mesa la dama, parece un año entero. Hacía poco tiempo que ella estaba casada, y había con su esposo hecho poca morada, un amigo tomó y estuvo acompañada, que si no es el cordero, ya de él no queda nada. Cuando supo la dama que venía el pintor, muy deprisa llamó a su nuevo amador, dijo que le pintara cual supiese mejor, en aquel lugar mismo un cordero menor. Pero con la gran prisa pintó un señor carnero, cumplido de cabeza con todo un buen apero. Luego al día siguiente vino allí un mensajero, que ella a Don Pitas Pallas llegaría ligero. Cuando al fin el pintor de Flandes fue venido, su mujer desdeñosa y fría lo ha recibido. Cuando ya en su mansión con ella se ha metido, la señal que pintara no ha echado en olvido. Dijo Don Pitas Pallas, Madonna perdonad, mostradme la figura y tengamos olad. Dijo ella Monseñer, vos mismo la mirad, todo lo que quisieres hacer, hacer laudad. Miró Don Pitas Pallas, el sábido lugar, y vio aquel gran carnero con armas de prestar, como Madonna es esta, como puede pasar, que yo pita un cordero y encuentro este manjar. Como en estas razones es siempre la mujer, sutil y mal sabida dijo que Monseñer, Petit Corder, dos años no se ha de hacer carner, si no tardaseis tanto aún sería cordel. Por tanto ten cuidado, no abandones la pieza, no seas Pitas Pallas, para otro no se cueza, incita a la mujer con gran delicadeza, y si promete al fin, guárdate de tibieza. Una palloma blanca, Como la nieve me ha picado en el alma Mucho me duele una paloma blanca Como la nieve me ha picado en el alma Mucho me duele dulce paloma ¿Cómo pretendes herir el alma de quien te quiere? Tu pico hermoso brindo placeres Pero en mi pecho pico cual sierpe Una paloma blanca Como la nieve me ha picado en el alma Mucho me duele paloma ingrata Porque pretendes volverme males Dándote bienes Hay nadie fíe de aves aleves Que aquel que halaga mucho más hieren Una paloma blanca Como la nieve me ha picado en el alma Mucho me duele Música 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 Que por mayo era por mayo Cuando hace la calor Cuando los trigos encañan Y están los campos en flor Cuando canta la calandria Y responde el ruiseñor, ¿cuándo los enamorados van a servir al amor? Si no yo, triste y cuitado, que vivo en esta prisión, que ni sé cuándo es de día, ni cuándo las noches son, sino por una vecilla que me cantaba el albor, matómele a un ballestero, dele Dios mal galardón. Llevaba en la cabeza una lechera y el cántaro al mercado, con aquella presteza, aquel aire sencillo, aquel agrado, que va diciendo a todo el que lo advierte, yo sí que estoy contenta con mi suerte, porque no apetecía más compañía que su pensamiento, que alegre le ofrecía inocentes ideas de contento. Marchaba sola la feliz lechera, diciéndose entre sí de esta manera. Esta leche vendida en limpio me dará tanto dinero, y con esta partida un canasto de huevos comprar quiero, para sacar cien pollos que al estío me rodearán cantando el pío pío. Del importe logrado, de tanto pollo, mercaré un cochino, con bellota salvado, verza castaña engordará sin tino, tanto que pueda ser que yo consiga ver cómo se le arrastra la barriga. Llévarélo al mercado, sacaré del sin duda buen dinero, y compraré de contado una robusta vaca y un ternero, que corra y salte toda la campaña, desde el monte cercano a la cabaña. Con este pensamiento, enajenada, brinca de manera, que a su salto violento, el cántaro cayó, pobre lechera. Adiós leche, adiós huevos, adiós dinero, adiós lechón, adiós vaca y ternero. Oh, loca fantasía, que palacios fabricas en el viento, modera tu alegría, no sea que saltando de contento, al contemplar dichosa tu mudanza, quiebre su cantarillo la esperanza. No seas ambiciosa, de mejor o más próspera fortuna, que vivirás ansiosa, sin que pueda saciarte cosa alguna. No anheles impaciente el bien futuro, mira que ni el presente está seguro. No, 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 no. Un pastor cico solo está apenado, ajeno de placer y de contento, y en su pastor ha puesto el pensamiento y el pecho del amor muy lastimado. ¡Ay! No llora por haberle amor llagado, que no le pena haberse así afligido, aunque en el corazón está herido, más llora por pensar que está olvidado. que solo de pensar que está olvidado de su bella pastora con gran pena, se deja maltratar en tierra ajena, el pecho del amor muy lastimado. Y dice el pastor cico, hay desdichado, de aquel que de mi amor ha hecho ausencia, y no quiere gozarla mi presencia, y el pecho por su amor muy lastimado. Y al cabo de un gran rato se ha encumbrado sobre un árbol donde abrió sus brazos bellos, y muerto se ha quedado ha sido de ellos, el pecho del amor muy lastimado. ¡Ay! 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 verdadero, que el hombre por dos cosas se mueve la primera, por el sustentamiento que la segunda era, por haber juntamiento con hembra placentera, si lo dijera yo se me podría tachar, mas lo dice un filósofo no se me ha de culpar, de lo que dice el sabio no debemos dudar, pues con hecho se prueba su sabio razonar, que dice verdad el sabio claramente se prueba, hombre sabes y bestias todo animal de cueva, desea por natura siempre compañía nueva y mucho mas el hombre que otro ser que se mueva, y digo mas el hombre pues otras criaturas, tan solo en una época se juntan por natura, el hombre en toda época sin seso y sin mesura, siempre que puede quiere hacer esa locura, prefiere el fuego estar guardado entre ceniz, pues antes se consume cuanto mas el latiz, el hombre cuando peca bien ve que se desliza, mas por naturaleza en el mal profundiza, yo como soy humano y por tal pecador, sentí por las mujeres a veces gran ardor, que probemos las cosas no siempre es lo peor, saber el bien y el mal y escoger lo mejor, saber el bien y el mal y escoger lo mejor. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.